¿Qué tan bueno suena a este refri? Los dos están con pueblos peruanos Y tú sabes... No jodas a Jessy Suena bien Fíjense que el 20 de agosto que es toda una feria ahí Tipo Rolling Loud Rolling Loud pero independiente Ya saben gente así el 20 de agosto Tiene que ir para ver La mercadería La almohada Ah la mierda Buena vibra Este es el tequila fancy no? O sea es fácil está vacío Pero esta botella Fancy tequila Lo que hacen los pendejos es lo compran Y después lo llenan con otra tequila Y le invitan a las flacas Que tú sabes Por más consejos de pendejos Síguenos a PendejaTV No sé que no es tradición Fumar tabaco artesanal Pero lo vamos a hacer Porque somos PendejaTV Tabaco artesanal En la vida En la vida hay baches Pero como se dice Hay altos y bajos Y mi bajo ahorita Es estar en Miami pues Puedes perder bastante y ganar Solo importa que ganes la guerra Contra alcoholismo No Pero real O of Listening Vamos a ver A ver serving A ver quien le puede dar más segundas Deja, me voy a la mierda Una chingada en la uita Me voy a la mierda Hola, ese blanco fue por el tobacán. No, 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 no. Espera, tiene tabaco en esto? Puro tabaco. Oh Dios mío. Ah, la chica. Toma, tabaco. El blanco tiene tabaco. Pero está lleno de tabaco, mira. El todo era tabaco. Tela, tela, lo que ha comido. A ver, cuéntanos. Telas, picadones. Tota de lúcuma. ¿A quién le gusta la lúcuma? Lúcuma, la verdad es buenazo. Ya, lúcuma es bueno, bro. No, si es buenazo. Tota de lúcuma. Tota de lúcuma. Tota de lúcuma. No puedo respetar la lúcuma. Eso no se recibe en el estudio. Eso es bueno. O sea, todos tomando su bebida que no tiene alcohol. Y Justin trajo las bebidas alcohólicas. Bueno, Rojas es solo me. Ya sabes. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué buscas? La dirección de Sirenitas. ¿Qué? Pon la música en el refri. ¿Qué tan bueno suena este refri? ¿Qué? Ya, 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 ya. No se vuelve. ¡Ah, Dios mío! Nosotros vivimos una vida distinta. O sea, ya. Estoy endemoniado. Lo saco de nada de ensalada. Siempre con la rica. Tú mueves huevadas. Se juntan en banda. Ya se... ...payasada. Si viene tu germa la dejo cachada. Todo está a la venta, la blanco rosada. Ya.